Buenas noches, antes que responder a tu pregunta que con gusto lo haré, quiero disculparme con el cuerpo arbitral, creo que hoy me excedí en los reclamos y al final como líder de una institución que pregona valores muy claros, debo predicar con el ejemplo, porque después yo no puedo pedirles a mis jugadores que no reclamen al árbitro cuando yo constantemente caigo en ese tipo de situaciones, entonces hoy públicamente le expreso una disculpa o le ofrezco mejor dicho una disculpa al cuerpo arbitral por haberme excedido en el reclamo. El juego me parece que fue atractivo, al final respetamos nuestra propuesta, respetamos lo que es nuestro ADN, sabemos que hoy creo que lo hemos demostrado, somos un equipo que en cualquier cancha intenta ser protagonista, trata de adueñarse la pelota, presiona alto, en fin busca ofender al rival constantemente y hoy no fue la excepción, hoy me siento profundamente orgulloso de cómo compitieron todos los que integran este equipo porque en el juego a veces te toca morir, eso es indiscutible, pero si lo vas a hacer lo tienes que hacer con la frente en alto y creo que es inobjetable que hoy mi equipo si bien le tocó morir lo hizo con la frente en alto. Sí, un poco una corrección, es en la parte intermedia del torneo donde tuvimos una caída considerable que nos costó una cantidad de puntos importantes porque en el último tramo del torneo ganamos tres de los últimos cuatro partidos. Con trabajo, nada más, manteniendo esta línea de trabajo, yo siempre se lo expreso a mis dirigidos, es un privilegio verlos entrenar, hoy fue un privilegio verlos competir y en la medida que mantengas esos niveles de entrenamiento, de exigencia tan alta, de esa absoluta lealtad en la competencia por un puesto, yo estoy convencido de que podremos conseguir nuestro objetivo primario, que es el de conservar la categoría y después aspirar al siguiente, que es el de poder ser protagonistas del torneo y lograr meternos entre los ocho que puedan pelear el título. Por favor, Rafa, para el Diario del Universal, Rafa, ¿qué es lo que le faltó a tu equipo y cuáles fueron las fallas que tú puedes detectar en el partido? Sí, puntualmente, yo creo que hubo momentos donde nos apresuramos, creo que la tenencia de la pelota exige cierta paciencia, el repliegue del rival te obliga a tener más movilidad para generar líneas de pase que te permitan acceder al último tercio con claridad, hubo momentos donde me da la impresión de que buscamos de zonas del campo que no corresponde el pase de gol, un poco por la prisa de querer llegar, entonces creo que si hubiera que sacar una conclusión, evidentemente hay que ser más contundentes, hay que estar atentos a la marca en ataque, detalles siempre hay, pero el principal que me llevo hoy es el ser pacientes y el respetar nuestro modelo vía la posesión de la pelota que es la que normalmente nos permite ser protagonistas del juego y generar muchas oportunidades de gol. Soy un convencido de eso, creo que en el primer torneo demostramos, siempre respetando nuestra idea, que yo califico de bueno el torneo, no me atrevo a darle un calificativo mayor porque uno muy bueno hubiera sido estar entre los que pelearan el título, desafortunadamente no se logró, pero creo que demostramos que con nuestra idea somos capaces de ser protagonistas y de conseguir, insisto, lo que es nuestro objetivo primario que nos trazamos desde el arranque de este año, o bueno de este año futbolístico que es el de conservar la categoría, sé que hay una regla no escrita que indica que la permanencia se juega replegado buscando no perder, yo no comparto esa idea y creo que hasta ahora hemos sido capaces de demostrar lo contrario. Gracias compañeros, buenas noches. Con permiso, buenas noches. Gracias.